¡Qué bien! ¡Nos han regalado una cursa a París! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Me el pasaré de pista! ¡Andy a París! ¡Venga! ¡Apenos las maletas y a copa! ¡Uf! ¡Cuasi perdí en el vuelo! ¡Tampolleta ronda! ¡Qué estrés! ¡Venga! ¡Veis brazos de chufla y más! ¿Cuál y el asiento nuestro? ¡Eh! ¿Qué tienes, billetes? ¡Este le vas tú! ¡Ah, sí! ¡Este llevo en el bolso! ¡Prendé el asiento ya! ¿Querés ver la cosa del parque? ¡Un bocadillo de pernil! ¡Yo igual! ¡Un bocadillo de pernil y queso! ¡Unas galletas! ¡Ya no he llegado! ¡Me dormí media hora! ¡Bienga! ¡Levántate! ¡Ahora tan pegán! ¡A salir del avión que me estoy sofocando! ¡Tambón! ¡Ascalas maletas! ¿Nos levanta el hotel ya? ¡Sí, que tengo sueño! ¿Cuántas escaleras ya hay? ¡Bomper, la ascensor! ¡Sí, anda! ¡Vaya, su mamá! ¡No ya echen aquí! ¡Bomper! ¡Esta en tú! ¡Bomper! ¡Qué tal si mamá! ¡A escape! ¡Al hotel! ¡Bomper, la mamá! ¡Está en el cielo! ¡Bomper, la mamá! ¡Bomper, la mamá! Uy, no ser los primers que tienen que fugir de la mundo. Toma dos legales o cuatro billetes. Uf, menos mal. Ah, qué viaje más accidental. Ya se den tierra. Mira, así son nuestros pais. Ya verás con descontento que nos ha pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!